Música Hoy se ha retornado lo que es la actuación lógica y natural, ya no de unos consejeros en funciones, sino de unos consejeros que han tomado posesión y en la que se han llevado acuerdos y propuestas que el resto del Gobierno ha estado trabajando durante estos días. Porque, como saben ustedes, los altos cargos pueden o podemos estar en funciones, pero el resto de la Administración sigue trabajando. Hoy, de los acuerdos que queremos darles parte, en primer lugar, dos acuerdos de educación relativos a la Consejería de Educación. El primero, se destinan 2,4 millones de euros para contratar el servicio de acompañantes del transporte escolar correspondiente a este curso que comienza, es decir, 2015-2016. El servicio de acompañantes del transporte escolar saben que es una figura que se produce siempre que hay niños menores de 12 años, que tienen que realizar la ruta para ir a su colegio, en el que existen más de siete alumnos, y que, para nosotros, siendo un servicio complementario de la educación, es un servicio absolutamente primordial, porque en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que el transporte tiene que ser, en muchos casos, el medio de comunicación lógico, pues el servicio de transporte escolar tiene esa consideración de un servicio que ayuda en la calidad del servicio educativo. Para que se hagan una idea, el número de acompañantes de transporte escolar que están previstos son 799. Dan cobertura a casi 35.000 alumnos, que son los que se desplazan para asistir a clase, y también tengo que recordarles que, desde que se incorpora esta figura, estamos hablando del año 2002, se ha mantenido siempre, es decir, todos los años, incluido dentro del transporte, que, como les digo, es una prioridad para nuestra comunidad, siempre habrá este servicio de acompañante. Los acompañantes es, lógicamente, la figura de un adulto, siempre distinta de la del conductor, que no solamente vigila el trayecto, sino las subidas y bajadas de los niños y niñas cuando llegan a su colegio. El segundo acuerdo, que también corresponde a la Consejería de Educación, es aquel por el que se aprueba la creación jurídica de cuatro escuelas infantiles de primer ciclo. Saben que en Castilla y León, pues desde hace casi una década, una de las prioridades del Gobierno de Castilla y León ha sido la creación de centros infantiles. Esos centros infantiles, en muchos casos, han sido de titularidad autonómica, en otros casos han sido de titularidad municipal, y lo que aprobamos hoy es que cuatro centros que son de titularidad municipal pasan a tener la consideración de escuelas infantiles de primer ciclo por cumplir una serie de requisitos que evalúa y supervisa a la Consejería de Educación. Estamos hablando de la Escuela Infantil La Luciérnaga, de Arenas de San Pedro en Ávila, del Centro Lanzaita, del Ayuntamiento de Lanzaita también en Ávila, de Cuentacuentos en Castillo del Val en Burgos y del Centro Infantil que existe en el Polígono Industrial de León del Ayuntamiento de Enzonilla. La creación jurídica de este tipo de escuela infantil hace que, junto a aquellas que tienen la consideración de centros infantiles, no de escuela infantil, sino de centros infantiles, convierte a Castilla y León en una de las comunidades autónomas que tienen mayor tasa de cobertura en este tipo de servicios. Estamos hablando, en los últimos años se han creado 34.000 plazas en centros infantiles, como les digo, de distinta titularidad, y concretamente en la última legislatura fueron 4.000. Eso hace que, cuando la Organización Mundial de la Salud da como una cifra recomendable para los centros infantiles que cubran aproximadamente el 31% de niños y niñas que existen, nosotros tenemos el doble, más del 60%. Los siguientes dos acuerdos que se han aprobado hoy corresponden a… no, queda otro de Educación y los demás de Sanidad. El último de Educación es que se ha aprobado la integración para este próximo curso escolar 2015-2016 del Centro Colegio Público de Educación Infantil y Primaria San Bernardo, que está en San Miguel de Dueñas, en el Colegio Rural Agrupado, el Redondel de Batachana. La unión de estos dos centros, se trata de un centro que solamente tenía dos aulas y, de acuerdo con el colectivo docente, es decir, de acuerdo con los profesores, de acuerdo con las autoridades académicas y, de acuerdo con los padres y madres, se ha decidido la agrupación en el Centro Rural Agrupado de Matachana. Y los siguientes acuerdos, de los que queríamos darle cuenta, corresponden a la Consejería de Sanidad. En primer lugar, la aprobación de 2,1 millones de euros para suministros hospitalarios del Complejo Asistencial de Soria y del Clínico de Valladolid. En un caso, se trata de adquisición de esténs coronarios para el Hospital de Valladolid y, en el caso de Soria, se trata de material para analgesia, para ciclos de quimioterapia y para nutrición enteral. Estamos hablando, pues, como le digo, en el caso del Clínico de Valladolid, es 1.858.000 euros para todas estas intervenciones que solucionan problemas de insuficiencia cardíaca, de anginas de pecho o de infartos de miocardio. Y, en el caso del Complejo Asistencial de Soria, se trata de bombas de infusión para tratamientos sidostáticos, para tratamientos oncológicos, de jeringas, nutrición enteral o analgesia. Y el segundo acuerdo, que también corresponde a Educación, es la adquisición de la vacuna frente al meningococo C por un valor de 1,9 millones de euros. Como saben ustedes, la vacunación contra el meningococo C es una de las vacunas que están incluidas en ese calendario oficial de vacunaciones, que, como estos días habrán oído, pues, por las diferentes polémicas, es un calendario que no puede ser o es difícil que se haga obligatorio, pero, desde luego, es absolutamente recomendable. Todas las sociedades científicas, el 99,99% de los profesionales de la sanidad recomiendan. Y, por tanto, pues, en este caso, la Junta adquiere la vacunación que se destina, en este caso, pues, a niños de cuatro meses, doce meses y doce años. La compra de esta vacuna está incluida dentro de ese acuerdo marco que se tiene con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Gestión Sanitaria y muchas comunidades autónomas que estamos adheridos, lo que abarata mucho el coste. Por tanto, esta compra centralizada, por valor de 1,9 millones de euros, que proporcionará 131.000 dosis, que serán las que se aplican a las edades que les comento. Finalmente, también como acuerdo del Consejo de Gobierno, hoy mismo se ha solicitado la comparecencia de todos los nuevos consejeros en las Cortes Regionales con el fin de presentar, detallar con la máxima precisión posible lo que va a ser su programa durante estos próximos cuatro años de legislatura ante la comisión correspondiente. Saben que lo habitual es que las comisiones respondan a las mismas consejerías y, en este caso, cada consejero empezará a comparecer. La solicitud se ha formalizado hoy y, en función de lo que las Cortes, del horario que tengan, los días que tengan previstos, por parte del Gobierno, estamos dispuestos a cuanto antes comenzar estas comparecencias. Y cualquier pregunta que quieran formularme está hoy a su disposición. Presidenta, yo quería saber si podemos diseñar o nos pueden avanzar un calendario de nombramientos de los secretarios generales, directores generales de las distintas consejerías. Igual no es posible todavía. Lo que le puedo decir en este momento es que todos los consejeros están ya trabajando con los equipos que están actualmente porque no están en funciones, están trabajando con normalidad y nuestras previsiones, en función de que cada consejería tiene sus propias particularidades, es que a finales de este mes pudieran estar todos los equipos trabajando. Si hay salvedades, pues tampoco entendemos que hay decisiones que se deben de tomar con agilidad, pero no con precipitación y, por eso, creemos que el margen de estas dos o tres semanas es suficiente para que se conformen ya los equipos definitivos pero me gusta mucho insistir en que aunque pudieran existir cambios, los que están trabajando ahora lo han hecho mientras el consejero anterior estaba en funciones y lo están haciendo ahora. Por tanto, las tareas están cubiertas aunque no sea el nombre definitivo en algunos casos. En todo caso, por lo que respecta al calendario de comparecencias, ¿sería antes de las vacaciones de agosto? Si lo permitieran los tiempos podría ser pero lo más probable es que sean finales de agosto o primeros de septiembre. Pero se lo digo como probabilidad teniendo en cuenta piense que las Cortes tienen que constituir las comisiones, tiene que haber un pleno por el que se designan a los senadores, es decir, tiene ahora una actividad intensa y no va a ser fácil. Ayer Casilla León se significó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con una abstención. Esto es un punto de partida, es un punto de llegada, lo habrán tratado en el Consejo hoy que qué mensaje se puede tratar. ¿Van a persistir en esta actitud reivindicativa? ¿Van a dar un paso al frente? ¿Lo van a mantener? ¿Van a echar el paso atrás? Sí, yo creo que ayer la consejera de Economía y Hacienda ya les adelantó quizá lo que era un poco la filosofía de la Junta de Castilla y León en este tema. Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el fin era que el ministro de Hacienda en este caso propusiera qué parte del déficit correspondía a las comunidades autónomas. Es decir, estábamos hablando de una propuesta que había cifrado en el 0,3 para el 2016 y el 0,1 para el 2017. Como corresponsables públicos entendemos que hay que tener una estabilidad presupuestaria, entendemos que el déficit es una prioridad, es decir, contener el déficit es una obligación, pero no estamos tan de acuerdo en esa cuota que ha asignado el ministerio. Por unas sencillas razones, tenemos en cuenta, piensen que Castilla y León durante todo este tiempo creo que ha hecho un gran esfuerzo, ha sido una de las comunidades autónomas más solventes, sin siquiera pues ha tenido que acceder a ese fondo de liquidez autonómica, ha sido una comunidad que ha cumplido, como les digo, reglamentariamente y porque cree que es su obligación y lo único que se le pidió al ministro en su momento y se le ha reiterado ayer es una cierta flexibilidad, una flexibilidad para mantener la senda, es decir, no es oponerse por oponerse, todo lo contrario, es mantener esta senda que estamos entendiendo que es correcta, que puede haberse desviado o podría desviarse en unas décimas y lo que creemos es que la mejor forma de dar estabilidad a la senda de recuperación es que se nos permita esa flexibilidad. No olvidemos que el Gobierno tiene asignado para él mismo una deuda en la que cuenta pues esos servicios sociales, estructurales, seguridad social o desempleo. Bueno, pues las comunidades autónomas y por supuesto Castilla y León contribuye con un 35% también a esa parte de servicios sociales que podríamos decir que son estructurales, que ese dinero no es coyuntural, ese dinero es estabilidad, es sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia, renta garantizada de ciudadanía. Por eso, lo que se le ha pedido al ministro es una ligera modificación, compartiendo, como les digo, sus principios, que tenga en cuenta que Castilla y León ya parte de un déficit de unos 500 millones de euros anuales de lo que estamos recibiendo, de un modelo de financiación que estamos en este momento podría decirle que padeciendo, porque no es el modelo que nosotros queremos y por eso se le ha solicitado pues una flexibilidad. Pero también les digo una cosa, en principio, ayer el ministro los llamó para conocer la situación. Yo espero todavía que sea sensible y que en esos pequeños márgenes que se puede mover pues sea, no voy a decir generoso, sino simplemente comprensivo con Castilla y León, que ha cumplido, que va a seguir cumpliendo y que lo único que pide es que quizá ese margen que ha planteado para el 2016 pues fuera un poquito mayor. Es decir, que de alguna forma la distribución del déficit tiene que ser más proporcional. Los ayuntamientos ahora mismo son administraciones que en general han cumplido todos y podemos decir que están con un déficit cero. Las comunidades autónomas lo han hecho en su inmensa mayoría y de las mejores Castilla y León y el Estado pues también comprendemos que tenga que ponerse márgenes pero esos mismos márgenes que se dan a ellos mismos los pedimos para Castilla y León. Por eso la postura ha sido abstención, es decir, no es oponernos a que haya que seguir en la senda de control del déficit pero sí es pedir que se haga en unas condiciones pues un poco más ventajosas porque si no pues podría sufrir o podríamos sufrir un retroceso en lo que nosotros entendemos como recuperación. En el caso de esas dos décimas entre el 0,5 que plantean ustedes y el 0,3 en euros ¿cuánto supone para las arcas de Castilla y León disponer de esas dos décimas más? Bueno, pues sí en este momento es un dinero que no puede es más cuando hablamos de lo que supondría eso piense que es todavía más incógnitas es decir, no sabemos tampoco cuánto nos podrían dar de renta de anticipo entonces lo que se le ha pedido al ministro es eso es no solamente cuantificar esas dos décimas sino sobre todo también qué otras condiciones puede dar no se le ha dicho un no por un no por eso se le ha dicho claramente una abstención compartiendo sus principios pero sí pidiéndole más flexibilidad y esperamos que bueno pues que quizá a la vista de que algunas comunidades se han opuesto vehementemente nosotros no lo hemos hecho vehementemente pero lo hemos hecho con datos con argumentos que es mucho más importante yo espero que el ministerio pueda ser capaz de conceder esas dos décimas que desde luego nos darían un buen respiro y nos mantendrían pues en esta senda que vamos no sé si la consejera de Hacienda ha avanzado ya pues que con este escenario puede tener dificultades o no puede igual hacer los presupuestos que le gustaría en un momento en que ya se quiere revertir los ajustes no no la consejera se ha centrado en este momento en este tema y efectivamente como les decía pues en que tampoco conocemos ahora mismo pues cuánto van a ser las entregas a cuenta es decir nos faltan datos y la consejera de Hacienda como pueden suponer pues va a trabajar o a pelear o a luchar por el último euro que nos corresponda como castellanos y leoneses porque precisamente somos una comunidad a la que se nos podrán reprochar otras cosas pero lealtad y rigor a la hora de gestión a la hora de gastar el dinero público desde luego no nos lo pueden reprochar Habla de lealtad también lo hacía ayer sobre el gobierno pero la primera podríamos decir que en la frente casi dicho esto yo no sé si ustedes se quisieron desmarcar un poco del resto de comunidades autónomas del Partido Popular que sí votaron a favor del ministro Montoro y que así alguien fue la única que no dijo ¿hay una intención política también en eso? No, no, no ahí sí que se lo digo claramente no hay ninguna intención política todo lo contrario si fuera una intención política le diríamos al gobierno sí a todo hay una intención de mantener pues como le digo la senda que hemos empezado de mantener nuestros propios criterios y de intentar compartir nosotros creemos que el déficit no es de una administración el déficit es del conjunto de las administraciones de España por tanto hay veces que el café para todos no vale y lo que hay que ser es sensible con aquellas comunidades que han hecho esfuerzos como los ha hecho Castilla y León como responsable del diálogo social hoy los autónomos le han pedido su inclusión precisamente en el diálogo social para lo que había que reformar el estatuto de autonomía como es una de las promesas que se han hecho yo no sé si en esa reforma usted contempla la posibilidad de que se reforme la parte correspondiente al diálogo social para dar cabida a los autónomos es algo que se ha barajado es algo que siempre ha estado ahí en este momento no están incluidos en el diálogo social pero piensen que tienen una interlocución muy similar con la consejería ahora de empleo y la que era antes economía y empleo de hecho una de las direcciones generales es economía social y autónomos por tanto la interlocución la mantienen y la inclusión o no inclusión dentro del diálogo social a priori no existe inconveniente pero es algo que no puede decidir solamente la comunidad autónoma si hablamos si hablamos de diálogo social es porque estamos decidiendo entre todos por eso es una propuesta que es en el mismo seno del diálogo social se puede valorar y en función de lo que se decida conjuntamente se hará si yo quería saber si finalmente ha asistido al consejo el portavoz del grupo popular y cómo queda al final esta pequeña polémica no mire no ha asistido porque simplemente lo que se ha planteado y lo que recoge la ley es que puede estar formalmente invitado o bueno como miembro en el momento en el que el presidente así lo decida es decir ayer pues intentamos o intenté explicarles que su presencia desde luego no va a ser continua no va a ser la habitual va a ser una presencia en los casos que se considere importante porque lo que se está debatiendo es un proyecto de ley es algo que le atañe directamente a su labor como portavoz del grupo de las cortes y esos eran los momentos en los que venga hoy no había no se trataba de ningún tema de esos y por tanto no ha estado y en los casos que esté le reitero estará como invitado no estará nunca pues con voto si es que si es que se tuviera que votar algún acuerdo en el consejo de gobierno que ya leo que afortunadamente pues no es así se suelen acordar por unanimidad todos yo quería preguntarle también perdón quería preguntarle por el conflicto de Itebleza del asunto de las ITV los usuarios están pidiendo algún decreto urgente por parte de la Junta para dar cierto amparo a los muchos conductores más de 50.000 que no tienen esa inspección y que se arriesgan a multas a lo mejor aquí no porque se ha dicho que no se multa pero si en otras comunidades o incluso a que si tiene un accidente las aseguradoras no se hagan cargo ¿qué va a hacer la Junta con toda esta gente? Pues mire, es un problema que la verdad es que nos preocupaba siempre pero en este momento que efectivamente ha habido ya ocasiones de resolverlo y vemos que la solución no parece estar cercana la Junta de Castilla y León claro que está preocupada pero le digo una serie de principios que vamos a mantener en primer lugar la decisión de aumentar esas tarifas no fue una decisión que tomara la Junta gratuitamente no perdón pues de esa diferencia que había es decir los ciudadanos de Castilla y León no podían pagar más por su ITV que los ciudadanos de otras comunidades autónomas por tanto fue una decisión que la administración tomó en beneficio de los ciudadanos este es el momento en que la empresa esa decisión la tiene que asumir pero no necesariamente trasladándosela a los trabajadores es decir en eso nosotros no compartimos porque hay otras otras empresas que también se dedican a la inspección técnica de vehículos que también se les ha rebajado la tarifa y que no existe conflicto por tanto el conflicto es empresa trabajadores pero como efectivamente es un servicio muy importante es un servicio público en el sentido de que es obligatorio de que la administración regula es una concesión es decir es algo que la administración le da a los propios concesionarios hay que recordar que tienen derechos y obligaciones por eso además de estar mediando en este momento y de estar intentando llegar a un acuerdo dos directores generales tanto del área de economía como del área de empleo además de estar ahora mismo dos altos cargos negociando intentando llegar a un acuerdo la asesoría jurídica va a estudiar hasta qué punto pues una concesión administrativa nos puede permitir como comunidad autónoma tomar algunas medidas como las que usted dice es cierto que en este momento tráfico ya anunciado que no va a sancionar por eso pero nosotros seguimos creyendo que es necesario que exista la inspección técnica de vehículos luego no solamente es el problema de la sanción de tráfico sino que creemos que es una garantía pues para la seguridad vial en su conjunto por eso la asesoría jurídica está estudiando hasta qué punto la administración puede intervenir y si le digo una cosa si la administración puede intervenir lo va a hacer tiene que ser la asesoría jurídica la que marque el tema pero como puede imaginar pues efectivamente en una concesión cabe todo desde la obligatoriedad de prestar el servicio por la vía que sea hasta la revocación hombre esperamos que con lo que nos diga la asesoría jurídica pues planteemos algo que lo que haga sea que la empresa rectifique su situación llegue a un acuerdo con los trabajadores y volvamos a la normalidad cualquier postura que tome la administración siempre va a ser más agresiva pero evidentemente tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados si esto se prolonga y evidentemente no se llega a un acuerdo se ha valorado en el consejo las peticiones del PSOE de comisiones de investigación y la situación ahora que Rafael Delgado ha presentado en el juzgado y ha tirado balones para arriba si vamos a mire nosotros en el consejo no se ha valorado nada de ese tema pero las comisiones de investigación ustedes ya han oído pues el propio presidente en las cortes o en otras declaraciones están reguladas en nuestro propio reglamento y entonces en el momento que un grupo lo plantee pues se debatirán se aprobarán si tienen el número suficiente que lo apoya y poco más hay que decir el gobierno tiene muy claro que transparencia toda otra cuestión es que a veces pues de esa transparencia se haga una utilización política que ahí podemos compartir o no compartir pero desde luego transparencia toda y en cuanto al otro aspecto yo lo entiendo como lo que una persona ha entendido como su defensa y desde luego ahí no vamos a valorar nada lo único que le digo es que para la Junta de Castilla y León este tema es un tema que está judicializado y que está en el sitio que tiene que estar y tienen que ser los jueces quienes decidan es decir las declaraciones de una de las personas implicadas no podemos entrar ni a considerarlas simplemente entran dentro de su estrategia de defensa y la Junta lo que ha hecho hasta ahora es facilitarle al órgano judicial todo lo que le ha pedido y desde luego si le pide más en el momento que lo haga lo va a tener allí no sé si habrá bueno sí los ciudadanos pero si hay alguien interesado en que este tema se aclare es la Junta de Castilla y León si ayer hablaba de coordinación con el grupo parlamentario trabajar unidos el próximo pleno será el de la designación de senadores no sé si tienen ya una propuesta no por lo menos que yo conozca en este momento no quería preguntarle portavoz si se sabe algo del mecanismo para regular las compras de carbón por parte de las eléctricas ahora mismo saben que están en Madrid a priori las primeras impresiones tanto por parte de los sindicatos mineros como las que nos van informando pues son más satisfactorias que en otras ocasiones que hemos sentido una cierta decepción pero como acuerdo cerrado o como comunicación yo al menos no la tengo es decir pueden tenerla quienes estén negociando en Madrid pero aquí ahora mismo no sabemos sí que están más contentos y eso para nosotros es una tranquilidad y sobre todo que no se olvide que se siga trabajando que hay muchísimos aspectos que ha sido un poco el caballo de batalla de la Junta de Castilla y León para defender la minería que hay muchas posibilidades no solamente ya pelear en Europa no solamente la compra de carbón autóctono sino otra serie de medidas paralelas que pueden hacer que se minimice un grave problema y esa sigue siendo nuestra postura que se siga negociando que se siga hablando y que se sigan haciendo cosas gracias ídhalo éss saída éss 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 éyy é é é é Gracias por ver el video